Muy bien hemos terminado aquí este cortado de nuestro mapa Entonces como se explicaba en videos anteriores Nosotros empezamos con una configuración Obviamente todas estas pruebas que se están mostrando Empiezan desde cero Es decir no hacemos una prueba anterior Con esto lo hacemos con la finalidad de tener documentado incluso hasta los errores Entonces nosotros empezamos a hacer el corte de la parte inferior De la república mexicana Y bueno teníamos una potencia de 10 Y mejor dicho una velocidad de 10 Y una potencia estándar Es decir continua Lo que hicimos es bajar la velocidad de 10 a 5 Y todos los estados que tenemos en la parte superior Se cortaron adecuadamente En caso contrario Los estados que tenemos aquí al sur Al tener una potencia Mejor dicho Al tener una velocidad alta No le daba tiempo al láser O no tenía el tiempo suficiente Para que se pudieran cortar las piezas de manera adecuada Todas las piezas del norte Bueno se cortaron bastante bien ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando quieran hacer un trabajo similar a esto? Bueno Entonces número uno Se tiene que hacer una prueba previa Es decir ustedes tienen que determinar en base al espesor de su material Al tipo de material A lo flamable que pudiera ser Y a la cantidad de piezas que quieran fabricar Que potencia y que velocidad deben haber en su equipo Entonces si no hacen esas pruebas puede acontecer lo que está pasando ahorita Que algunas piezas no se corten bien Que algunas se astillen Caso contrario Si ustedes hicieran una prueba de configuración previa Tendrían Tendrían la configuración exacta Y no habría margen de error Vemos aquí el resultado final Cualquier duda o comentario Pueden dirigirse al link que está de abajo del video Gracias